Muy bien, hombres. Elegid los objetivos y acabad con ellos. Que no puedan levantarse. ¿Me lo ha matado de una? Bueno. ¡Dale la mano del arma! ¡Dale la mano! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra. Es perfecto. ¡Suscríbete! 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 Que tenía el efecto incendiario. 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 Tengo algo para ti. Sucio, Tarkov. ¡Ve a por él! ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Por el árbol Tarkov! ¡Rápido! ¡Feliz! 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 ¿Qué? ¡Feliz! 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 ¡Dayiz! ¡Feliz! 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 ¡Vamos a mirar a Kuga! ¡Gloria a Glar! Eran muchos nuestros triunfos en el campo de batalla. ¡Y vamos a reclamar Mordor! ¡Gloria a Glar! ¡Ah! ¡Gloria a Glar! Eran muchos nuestros triunfos en el campo de batalla. ¡Y vamos a reclamar Mordor! ¡Gloria a Glar! 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 Quiero saber que éramos invencibles, pero me cegaron ante el verdadero peligro. Sauron conspiraba en la sombra, ahora en árbol. Sauron conspiraba en la sombra, ahora en árbol. Tendré la luz y quemaré las sombras de Mord. Te mostraré cómo tomar, Mordor. Mientras mantenga a Gondor a salvo. Creía que destrozaríamos la ciudad. Pensar que no se hace. ¿Vale? Vale. ¡No! ¿Vale? ¡Vuelve! 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 ¡¿El taco está herido?! ¡Remás! Dame la vida que me acabas de quitar Gracias